Entrando al inframundo en las aguas termales En el inframundo en las aguas termales En las aguas termales Por ahí se ve donde sale el agua a 98 grados centígrados Y luego el río está súper helado 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 Honduras es precioso Y las aguas termales Increíble Honduras es beautiful Y las aguas termales O las aguas termales Sonido 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 Sonido